Y seguimos revisando más temas en la primera de ATV y es momento de hablar acerca del programa de investigación aplicada para la adaptación al cambio climático. Es precisamente por eso, para comentarnos todas las actividades que se han venido desarrollando y las que todavía faltan, que le damos la bienvenida en esta mañana a la ingeniera y magíster Ivi Eliana Beltrán Jauna. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días. Agradecer por este espacio de ATV. Coméntenos, por favor, acerca de lo que ha significado este programa, porque ya se han realizado actividades, pero sin embargo todavía tenemos algunas. Sí, efectivamente, comentarles que este programa de investigación aplicada fue implementada tanto por la Universidad Mayor de San Andrés, a través del Departamento de Investigación, Postgrado, Interacción Social y Facultades de la UMSA, como también por nuestra universidad hermana, la Universidad Mayor de San Simón. Este programa ha sido financiado por la cooperación para el desarrollo de la Embajada Suiza en Bolivia, ha sido implementada a partir del 2020 y se han desarrollado diferentes actividades, principalmente de apoyo a la investigación aplicada, pero también de apoyo a la gestión universitaria del sistema boliviano. Hemos tenido diferentes actividades, por ejemplo, para fortalecer justamente el sistema boliviano, se han realizado tres ciclos de interaprendizaje en gestión de investigación, gestión de postgrado e interacción social entre las 15 universidades públicas del país, con temáticas vinculadas a propiedad intelectual, ética de la investigación, todo lo que es el ciclo de proyectos de investigación aplicada, entre otros. Asimismo, se han desarrollado una serie de procesos de capacitación y formación a docentes investigadores, a estudiantes universitarios de pregrado, postgrado. Hemos tenido también procesos de capacitación para el plantel administrativo de la UMSA, inclusive también la convocatoria a exalumnos a través del campus UMSA Cursera. Entre otras actividades, también se han venido desarrollando proyectos de investigación a partir de fondos concursables. Buenísimo. Y qué importante es, además, realizar este tipo de actividades, sobre todo por la época en la que estamos viviendo ahora. Efectivamente, el cambio climático está exacerbando la vulnerabilidad de nuestras poblaciones. El cambio climático está afectando la disponibilidad del agua. Y es por ello también que se exacerba el impacto en lo que se refiere a la calidad del agua. En el PIAC, en el Programa de Inversión Aplicada, se han tenido proyectos, por ejemplo, desarrollados por el IDEPROC, por la Facultad de Ingeniería, conjuntamente en alianza con la Facultad de Ciencias Proces Naturales, para abordar metodologías alternativas de purificación del agua, del tratamiento del agua. Asimismo, el cambio climático está afectando la seguridad alimentaria. Y por ello, los institutos de investigación de la UMSA están desarrollando investigaciones aplicadas para abordar el tratamiento de la ingestión de suelo, realizar diferentes técnicas de biofertilizantes en cultivos de quinoa, en cultivos de tarwe y otros cultivos típicos de las zonas del altiplano. Y a propósito del programa, recientemente se ha hecho la presentación de los mismos, pero todavía nos falta conocer a los ganadores. Efectivamente, se ha realizado el 19 de junio una presentación de resultados de proyectos, pero también invitamos a la población en su conjunto a participar el jueves 13 de junio a las 6 de la tarde, en el Paraninfo de la UMSA, tendremos la premiación de los ganadores del Congreso Nacional Crisis Climática. En este evento vamos a también presentar el video de los resultados de este proyecto, como también difundiremos las publicaciones técnico-científicas resultantes de este programa. Muy bien, ¿y dónde además podemos estar enterados de las actividades que se vaya realizando? La Universidad Mayor San Andrés tiene diferentes páginas web e invitamos a visitar el repositorio en el que ustedes encontrarán las publicaciones, los documentos, los informes, videos y diferentes materiales que se han desarrollado como resultado de estos proyectos en tipgis.umsa.bo. Muy bien, está hecha entonces la invitación para que ustedes también puedan formar parte para poder conocer a los ganadores en realidad y esta premiación que se va a realizar durante el mes de julio. Muchísimas gracias, Ibi. Muchísimas gracias por el espacio. Les invitamos entonces el jueves 13 de julio. Muy bien, gracias por acompañarnos. Estaba con nosotros la ingeniera Magíster Ibi Eliana Beltrán Jauna, coordinadora del PIAC ACC en su segunda fase. Y con esta invitación nosotros continuamos con más en la primera. Gracias por ver el video.